Proud by Kevin Quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que suena el dembow y no me desbreak Que se junto el rey con el rey Pa' que me da el culo como en el 2006, ey Idolo no soy tímida, rompe abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si la dejan en ella 24 horas No te pa' pa' fuerza y mucho menor Tú estás dura y lo sabes Tú estás dura y lo sabes Un par de haters que no la soportan Yo dándole y el novio en la serie Jordan Si me tiran no se escondan Si me tiran no se escondan Los cortes de estas se van a picar Pero tranquilo que yo les mando pa' el fall Las le gustan a esquivar y desean la faca Conmigo es que tu baby se pone bellaca La tengo temblando y no son las placas Aquí se usa si se saca Que rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo mami ese booty te lo hiciste en Miami Monté pa' mí y pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Sabes que no es fea Ella es la más que vacila si pone su canción Ella prende el motor Me sube la nota como un ascensor Me gusta tu cuerpo Ven, 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 baila bebé y olvídate los problemas Que llevo par de feelings y tragos en el sistema Si tú juegas con fuego tú sabes que te quema Dominicampo el toro El negro de la nene y ven, baila bebé y olvídate los problemas Que llevo par de feelings y tragos en el sistema Si tú juegas con fuego tú sabes que te quema Dominicampo el toro El negro de la nene y ven, baila bebé Solo llegué en corrillo, sale en hotel brillo Ante ninguna mujer, tomele rodillo Pero te voy a poner, agarrarte los tobillos Y los taladros de los míos, mami, no tiran tornillos Bala, 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 discoteca y se queda con ella Juego en la botella, venga, tú andas con la super estella Y yo la vi, dije, quiero con aquella Y mira si me envolví, ¿qué dije? Pide lo que quieras, late el whisky de etiqueta azul Ella la sube, no se hizo pa' que sude Después de que te maquille y te confume Y si se vuelve, lo que ella regresa en Uber Casi siempre ella tiene la nota por la nube Mami, dile que no tiene señal Yo te quiero enseñar Y después ella se ve genial Si no pillan, créeme que yo me la voy a ingeniar Si te mueves como es, mi amor, yo te voy a premiar Qué rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo, mami Ese booty te lo hiciste en Miami Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Tu quieres duro Tu quieres duro Tú quieres duro Tu quieres duro Tú quieres du explaining ¡Suscríbete!